Estados Unidos no ha presionado a Israel para que termine su ocupación bajo el argumento de que el liderazgo palestino no está unificado. Además de la autoridad palestina y Fatah, hay grupos como Hamas, Yihad Islámica y el Frente Popular. Algunos de estos grupos participan en actos de terrorismo y algunos no reconocen a Israel. Ninguno es particularmente democrático. En contraste, los saharauis occidentales tienen al polisario, que está unificado. Aunque no todos están de acuerdo con sus políticas y hay disidencia, son reconocidos como el gobierno legítimo. No hay una facción rival. Nunca han cuestionado el derecho de existencia de Marruecos, nunca han participado en terrorismo y son relativamente democráticos. En otras palabras, han hecho muchas cosas bien. Esta situación también envía el mensaje de que incluso si los palestinos se unificaran, Estados Unidos podría no apoyar su autodeterminación, como no lo ha hecho con los saharauis occidentales. Esta es una lección preocupante. Más personas habrían oído hablar del Sahara Occidental si hubieran participado en terrorismo, pero eligieron no hacerlo. Han tomado el camino correcto. Su ejército guerrillero solo ha luchado contra las fuerzas de ocupación dentro del Sahara Occidental y han perseguido vías diplomáticas. Sin embargo, su recompensa es la continuación de la ocupación con el respaldo de las potencias occidentales, resultando en un conflicto congelado. Hola a todos. Soy Pascal de Estudios de Neutralidad y hoy estoy hablando con el Dr. Steven Soons, quien es profesor de Política y Estudios Internacionales en la Universidad de San Francisco, donde se desempeña como coordinador del Programa de Estudios de Oriente Medio. Ha escrito varios libros importantes sobre la política de Asia Occidental y África del Norte, entre otros, Caja de Pandora, la política exterior de y las raíces del terrorismo, la revolución de Sudán de 2019, el poder de la resistencia civil y el tema que realmente queremos discutir hoy, Sahara Occidental, guerra, nacionalismo y la irresolución del conflicto. Dr. Zunes, muchas gracias por acompañarme. Es un placer estar aquí. Dr. Zunes, realmente quería discutir con usted sobre el Sahara Occidental, porque no sé nada sobre este conflicto, y parece ser uno de esos temas que realmente deberían entenderse mejor. Entonces, ¿podría darnos una explicación general de qué trata exactamente el conflicto? El Sahara Occidental es un territorio en la costa atlántica del norte de África, justo al sur de Marruecos, y al norte y oeste de Mauritania. Anteriormente era conocido como el Sahara Español, y fue una de las dos posesiones coloniales de España en el continente africano. España, al igual que Portugal, mantuvo sus posesiones africanas más tiempo que otras potencias coloniales. Una revolución armada comenzó en 1973 por parte del pueblo del Sahara Occidental, buscando la independencia. España prometió entregar el control a ellos a finales de 1975. Sin embargo, tanto Marruecos como Mauritania tenían otros planes. Querían anexar el territorio y eludir el acto de autodeterminación, que es requerido para un territorio no autónomo, que es una colonia. Dichos territorios tienen el derecho de autodeterminación, incluyendo la opción de independencia. La Corte Internacional de Justicia dictaminó que, independientemente de las reivindicaciones históricas que estos países pudieran tener sobre el territorio, el derecho de autodeterminación era primordial. Una investigación de la ONU encontró que la gran mayoría de la población quería la independencia bajo el liderazgo del Frente Polisario, que era el Movimiento de Liberación Nacional, en lugar de la unión con cualquiera de los países vecinos. El Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General de la ONU también se pronunciaron a favor de la autodeterminación. Marruecos invadió y ha ocupado gran parte del territorio desde entonces. Hubo una larga lucha armada que se suspendió en 1990, cuando Marruecos finalmente accedió a realizar un referéndum sobre el destino del territorio, pero nunca lo llevó a cabo. A pesar de las repetidas resoluciones del Consejo de Seguridad, que llamaban a un referéndum donde la gente pudiera decidir si querían formar parte de Marruecos o convertirse en un país independiente, Marruecos se negó a proceder. Estados Unidos y Francia, los principales aliados de Marruecos, impidieron que el Consejo de Seguridad hiciera cumplir la resolución bajo el Capítulo 7, que podría haber incluido sanciones u otras formas de presión. Como resultado, Marruecos no tuvo incentivos para comprometerse. En el otoño de 2020, con Marruecos continuando violando el Acuerdo de Alto el Fuego en varios frentes y ocupando alrededor del 75% del territorio, el polisario reanudó la lucha armada. Sin embargo, ha sido muy difícil porque Marruecos ha construido una gran barrera de separación alrededor de su sección del territorio. Además, con la llegada de la guerra de drones, el combate de guerrillas en el desierto no es tan efectivo como lo fue en su momento. En consecuencia, la lucha armada no ha logrado mucho progreso y no ha influido en la posición de Marruecos. Un desarrollo significativo tuvo lugar en diciembre de ese año. Durante las últimas semanas de la presidencia de Trump, cuando Estados Unidos se convirtió en el primer país en reconocer formalmente la anexión del Sahara Occidental por parte de Marruecos. Israel lo siguió a principios de este año, convirtiéndose en el segundo país en hacerlo. Este movimiento fue bastante impactante para gran parte de la comunidad internacional, incluido el Cuerpo Diplomático de Speeders, y Mew y miembros de ambos partidos en el Congreso. Fue la primera vez desde la firma de la Carta de las Naciones Unidas que Estados Unidos había reconocido la toma de control de un país entero por otro. Es importante señalar que el Sahara Occidental es un estado miembro pleno de la Unión Africana y ha sido reconocido por más de 80 países en varios momentos. Mantienen una presencia diplomática en muchas capitales alrededor del mundo. Esencialmente, Estados Unidos estaba reconociendo la toma de control forzosa de un país africano por otro, lo que ha tensado las relaciones de Estados Unidos con África. Esta acción también ha llevado a acusaciones de hipocresía, dada la fuerte posición de Estados Unidos contra las anexiones ilegales de Rusia de partes de Ucrania. La administración de Biden no ha revertido esta decisión, lo cual muchos esperaban que hiciera. Los espectadores de este canal generalmente están acostumbrados a ver un conjunto de reglas aplicadas a un grupo de países y otro conjunto para un grupo diferente, que casualmente siempre se alinea con los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Parece una pura coincidencia, pero no es nada nuevo. Sin embargo, lo que me parece especial es el conflicto interno que vemos en África. Por un lado, somos conscientes de que hay conflictos dentro de los estados africanos, pero la mayoría de los conflictos africanos son en realidad conflictos internacionales. Con la excepción del cuerno de África, en el este, los conflictos interestatales son muy raros. Por lo tanto, es intrigante como Marruecos, habiendo sido una colonia en el pasado, tiene reclamaciones tan fuertes. Tengo curiosidad por las dinámicas que están en juego allí. Es muy interesante, de hecho. Cuando se estableció la Organización de la Unidad Africana y posteriormente evolucionó hacia la Unión Africana, una de las disposiciones clave fue que por arbitrarias que fueran las fronteras estatales de África, debido a las maquinaciones coloniales, necesitaban ser respetadas. De lo contrario, estallarían guerras por todas partes. Cada uno de los miembros de la OA firmó ese acuerdo, excepto Somalia y Marruecos, que tenían reclamaciones territoriales sobre sus vecinos. A mediados de los 70, Somalia intentó reclamar por la fuerza la región de Ogaden en el este de Etiopía. Fueron repelidos, pero Marruecos logró conquistar gran parte del Sahara Occidental. Así que definitivamente han sido una excepción en la comunidad africana debido a eso. Debo mencionar que los límites específicos del Sahara Occidental, donde fueron trazados entre las colonias francesas vecinas, son algo arbitrarios. Los Saharauis, el grupo étnico que puebla el Sahara Occidental, son distintos de los marroquíes. Aunque ambos son de ascendencia árabe y bereber mezclada, y en su mayoría son musulmanes suníes, hablan un dialecto llamado hasanía, que es muy diferente del árabe hablado en Marruecos. Además, su sistema de parentesco es diferente. Tradicionalmente, los pueblos nómadas nunca han tenido un emir o sultán y no formaban parte del Imperio Otomano. Tienen una historia de libertad, en contraste con Marruecos, que ha sido un estado centralizado durante siglos. Practican una forma de Islam que es bastante liberal en ciertos aspectos. Por ejemplo, las mujeres tienen los mismos derechos a la herencia y al divorcio y conservan sus apellidos de solteras. Las fuerzas de ocupación marroquíes ven a las mujeres saharauis como altivas, lo que ha resultado en abusos sexuales y otros incidentes desagradables en las prisiones. La población saharaui está dispersa por todo el Sahara Occidental, así como por partes del norte de Mauritania, el extremo oeste de Argelia y el extremo sur de Marruecos, incluyendo la región de Tafaya. Sin embargo, el Frente Polisario solo está pidiendo la independencia dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas del Sahara Occidental, una antigua colonia española. Volviendo a su pregunta original, la noción de Marruecos como colonizado y colonizador es ciertamente interesante. Los marroquíes típicamente no se ven a sí mismos bajo esa luz. Han sido convencidos de que el Sahara Occidental siempre ha sido parte de Marruecos, basándose en la lealtad que algunos líderes tribales declararon al sultán en el siglo XIX. La Corte Internacional de Justicia y otros han declarado que ciertas acciones no constituyen soberanía. Además, el derecho a la autodeterminación se considera primordial. Los marroquíes ven la situación como un conflicto interestatal entre ellos y Argelia, ya que Argelia ha apoyado tradicionalmente al Frente Polisario, quienes históricamente los han armado. Aproximadamente un tercio de la población saharaui son refugiados que viven en campamentos en el extremo oeste de Argelia, cerca de Tindouf, donde se les ha otorgado soberanía efectiva por parte de los argelinos. El Frente Polisario, oficialmente conocido como la República Árabe Saharaui Democrática, controla alrededor de un tercio de la población, así como algunas áreas nómadas en las zonas liberadas en la parte oriental del país. El gobierno marroquí ha convencido a la mayoría de sus ciudadanos de que los saharauis están contentos de ser parte de Marruecos, y que cualquier disidencia es simplemente obra de agentes argelinos pagados. Sin embargo, el hecho de que no permitan un referéndum libre y justo sugiere que reconocen que el resultado podría no ser a su favor si tal votación tuviera lugar. Sí, la geografía del Sahara Occidental es bastante importante. Es largo y estrecho. La parte controlada por Marruecos está al oeste, extendiéndose hasta el océano Atlántico. Luego hay un río, y al otro lado del río está la tierra controlada por los saharauis. No hay un río, en realidad es un muro, la barrera de separación más grande del mundo, que se extiende por más de 1.200 kilómetros. Eso es lo que separa a las dos partes. Los marroquíes pudieron derrotar en gran medida la insurgencia debido a esta barrera. Esto condujo a una guerra de desgaste, que fue muy costosa para Marruecos, y los obligó a acordar inicialmente un referéndum, aunque no lo llevaron a cabo. Dentro del territorio ocupado por Marruecos, la represión es bastante severa. Aunque Marruecos tiene algunos abusos contra los derechos humanos, la situación ha mejorado algo bajo el rey actual. Sin embargo, en el Sahara Occidental ocupado, la represión es increíblemente severa. He estado en 87 países, incluyendo Irak bajo Saddam e Indonesia bajo su ejército, y nunca he visto un estado policial peor. Freedom House clasifica al Sahara Occidental ocupado por Marruecos como segundo solo después de Siria en términos de la negación de la libertad política. Cualquier expresión de un deseo de autodeterminación o independencia, como ondear la bandera del Sahara Occidental, se encuentra con una represión muy violenta e inmediata. Las personas desaparecen regularmente. Ha habido un movimiento no violento en curso en el interior, liderado por una mujer notable llamada Aminatou Haidar. Ha sido llamada el Gandhi Saharawi. Ha sido nominada varias veces al Premio Nobel de la Paz y ha ganado el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, el Wright Livelihood Award y varios premios europeos también. Ha sido torturada repetidamente. Es simplemente una situación muy difícil. Sin embargo, la resistencia no violenta ha continuado. De hecho, muchas personas ven la primavera árabe como que esencialmente comenzó allí, porque dos meses antes de Túnez, hubo un gran campamento de unos 20,000 saharauis acampando, exigiendo mayores libertades civiles y el fin de la discriminación. Estaban demasiado asustados para pedir la independencia, pero eso estaba de alguna manera implícito. Los marroquíes llegaron y lo eliminaron brutalmente, matando a bastantes personas. Pero la resistencia ha continuado, todo como resultado de la lucha armada en el desierto, como a través de varias formas de no cooperación y acción directa no violenta dentro del territorio ocupado por marruecos. ¿Cuál es la división de la población entre aquellos que viven bajo la ocupación marroquí y los saharauis que esencialmente viven bajo autogobierno? Más de dos tercios de la población viven bajo la ocupación marroquí, mientras que otro tercio reside en campamentos y zonas liberadas. Además, hay una comunidad en el exilio. Muchos de los jóvenes asisten a universidades o escuelas secundarias, incluyendo internados en Argelia. Un número significativo también vive en España y en varios otros países europeos. Y estamos hablando de una población total de ¿cuántos millones? No, no muchos. De hecho, probablemente esté más cerca del medio millón. Una complicación es que Marruecos ha traído colonos. Los colonos marroquíes ahora superan en número a los saharauis indígenas en el territorio ocupado por más de tres a uno. Se les da preferencia en empleos y otros beneficios. Estos colonos reciben bastantes subsidios y exenciones fiscales, lo que anima a la gente a mudarse allí. A diferencia de algunos colonos israelíes en Cisjordania, que están motivados ideológicamente, estos colonos marroquíes generalmente están motivados por los incentivos. A menudo mantienen sus propiedades en Marrakech, Tangher, Casablanca o de donde sean. Sin embargo, están cambiando significativamente la demografía. Están tratando de adoctrinar a los saharauis más jóvenes, haciéndoles hablar el dialecto marroquí y aprender la historia de Marruecos desde la perspectiva marroquí. También les están enseñando francés en lugar de español y, en general, están haciendo todo lo posible por borrar la historia de los saharauis. Suena inquietantemente similar a otro conflicto horrible del cual hablaremos en la segunda parte. Permítame en cambio preguntarle sobre la historia colonial. En su libro, usted escribe sobre un consenso entre franceses y estadounidenses. Sin embargo, el Sahara Occidental era en realidad un territorio español, ¿verdad? Esto también es porque los saharauis hablan español. Un espectador saharaui de este canal se puso en contacto conmigo y me escribió en español. ¿Podría hablar un poco sobre esta situación? Claro, curiosamente, hablar español, aunque sea un idioma colonial, se ha convertido en un signo de resistencia frente a los franceses. De vez en cuando, verás a gente haciendo grafitis en los nombres franceses de varias calles en lo que los marroquíes llaman la ayun y los saharauis llaman el ayun, cambiándolos de nuevo a los antiguos nombres españoles. España acordó entregar el territorio en 1975 debido a la presión de Estados Unidos. Esto fue cuando Francisco Franco, el dictador fascista de larga duración, estaba en su lecho de muerte y los estadounidenses no querían que España se distrajera con un posible conflicto con Marruecos mientras intentaban arreglar las cosas. Esta preocupación fue particularmente aguda a la luz del giro a la izquierda de Portugal el año anterior, cuando su régimen fascista cayó. Aunque el Frente Polisario nunca fue comunista, ni siquiera marxista, definitivamente eran de izquierda, parte del ambiente revolucionario del Tercer Mundo de los años 70. Henry Kissinger dijo que no podíamos tener otra revolución como la de Angola en el Atlántico Norte, reflejando su notoria visión del mundo bipolar y rígida. Hubo una fuerte presión sobre España. Ofrecieron aumentar el alquiler de las bases y proporcionar otros tipos de ayuda para convencer a España de entregar el territorio. España se ha sentido algo culpable por ello desde entonces. El problema es que incluso bajo su gobierno de centro izquierda, España se ha vuelto algo más pro-marroquí en los últimos años, alineándose con Francia y algunos otros aliados europeos tradicionales de Marruecos. La razón de esto es que España está a solo unos 15 kilómetros de la punta norte de Marruecos. España también tiene dos territorios, Ceuta y Melilla, en el continente africano, a lo largo de la costa norte de Marruecos, en el Mediterráneo. Estos territorios son donde personas no solo de Marruecos, sino de toda África, intentan cruzar hacia Europa. Otros intentan llegar a las Islas Canarias, que están justo frente a la costa de Marruecos, en botes endebles. Los marroquíes han intentado prevenir que la gente salga, pero le han dejado claro a España que si se oponen a ellos en los asuntos del Sahara Occidental, no se contendrán más. De hecho, cuando el presidente del Sahara Occidental, que reside en los campamentos de Tinduf, en el oeste de Argelia, contrajo COVID-19 hace aproximadamente un año y medio, fue trasladado a España para recibir tratamiento. Como represalia, Marruecos esencialmente abrió las compuertas en Melilla y permitió que miles de africanos cruzaran al territorio español durante el fin de semana. Esto sirvió como un aviso de que Marruecos está dispuesto a hacer esto de nuevo. Esta es una preocupación en toda Europa, particularmente para los partidos de centro izquierda. Temen que si hay una gran afluencia de inmigrantes serán culpados, lo que podría ayudar inadvertidamente a la extrema derecha. Esencialmente, estamos discutiendo una forma de extorsión. Marruecos ha estado presionando a España y otros países europeos, insinuando que si no apoyan a Marruecos en el asunto del Sahara Occidental, permitirán una masiva afluencia de migrantes hacia Europa. Además, Marruecos ha estado presionando a los europeos para que firmen acuerdos de pesca y de libre comercio, que no diferencian entre Marruecos y el Sahara Occidental. Los europeos, ansiosos por estos acuerdos, han accedido. Sin embargo, cada vez que estos acuerdos han sido impugnados en el Tribunal Europeo, han sido invalidados debido al fracaso en distinguir entre Marruecos y el Sahara Occidental ocupado. El Tribunal ha emitido fallos similares con respecto a los productos procedentes de Cisjordania, ocupada por Israel, y los asentamientos allí. A pesar de estos fallos del Tribunal Europeo, los países europeos continúan apoyando a Marruecos en este asunto. Han apelado las decisiones y se espera otro fallo en abril o mayo de este año sobre la legalidad de estos acuerdos. Es asombroso y nos devuelve al tema de la hipocresía. Esta es una situación similar a la que vemos en Turquía, donde la Unión Europea ha permitido esencialmente que dos o tres millones de refugiados de Siria se queden. Esto le ha dado a Erdogan una ficha de negociación. Puede decir, oye, o juega según mis reglas, o al menos déjame en paz, o voy a abrir estas puertas. Vemos el uso estructural de las personas como fichas de negociación. Marruecos está haciendo lo mismo con España y el resto de la Unión Europea. Están tratando de establecer un hecho que con el tiempo podría ser reconocido legalmente. El escándalo de sobornos del que hemos estado escuchando en el Parlamento Europeo, particularmente involucrando a Qatar, ha recibido la mayor publicidad. Sin embargo, Marruecos también está muy involucrado, con alegaciones de que han utilizado maletas llenas de euros para ejercer su influencia. Aunque ningún país ha llegado tan lejos como Estados Unidos e Israel en reconocer formalmente la anexión, muchos están dispuestos a hacer la vista gorda y barrer el conflicto bajo la alfombra. Es sorprendente que incluso entre aquellos que están al tanto de la política internacional, incluidos activistas en solidaridad con las luchas populares en el sur global y personas bien educadas, pocos han oído hablar del Sahara Occidental o entienden el conflicto y sus problemas significativos. A pesar de ser un país pequeño en términos de población, si se reconoce la anexión del Sahara Occidental por parte de Marruecos, sería la primera instancia desde la firma de la Carta de las Naciones Unidas en la que un país ha expandido su territorio por la fuerza y ha sido formalmente reconocido por hacerlo. De manera similar, sería la primera instancia de un territorio no autónomo, considerado una colonia, que no se le ha proporcionado el derecho de autodeterminación. Mientras lugares como Puerto Rico y el Caribe francés han elegido ser parte del país colonizador, al Sahara Occidental no se le ha dado esa elección. Hasta que se les permita ejercer su derecho a la autodeterminación, sigue siendo una colonia legalmente y es efectivamente la última colonia en África. Ha explicado por qué la Unión Europea y por qué Francia sigue la corriente. También ha descrito cómo España está esencialmente bajo la amenaza constante de que si no cumplen, muchas personas entrarán al país. ¿Por qué sigue el juego Estados Unidos? ¿Es por Israel o hay otra razón? Estados Unidos siempre ha sido fuertemente pro-marroquí desde el principio. ¿Pero por qué? Se veía como un movimiento que queríamos suprimir porque se consideraba de izquierda. A principios de los años 80, el polisario había liberado en realidad el 85% del territorio. Estaban derrotando a los marroquíes. Pero luego, bajo Reagan, hubo un aumento dramático en el equipo militar. De hecho, las fuerzas especiales de Estados Unidos fueron al Sahara Occidental para entrenar a los marroquíes en mejores operaciones de contrainsurgencia. Los franceses trajeron paracaidistas y se involucraron. Arabia Saudita envió una cantidad significativa de dinero. Así que, Estados Unidos y Francia jugaron un papel principal en cambiar el curso de la guerra. Estados Unidos veía la situación en términos muy marcados de la Guerra Fría. Marruecos siempre fue un aliado significativo de Estados Unidos en términos de derechos de base. En ese tiempo, gran parte del mundo árabe y África se estaba volviendo más de izquierda y nacionalista, y en algunos casos incluso pro-soviético, experimentando con economías socialistas. Marruecos siempre ha estado muy abierto a la inversión extranjera, al capitalismo y a los lazos estratégicos. Nos gustaba recompensar eso. Cuando terminó la Guerra Fría, Marruecos se convirtió en un aliado importante en la llamada guerra contra el terror. Estaban cerca de uno de los sitios negros donde se llevaba a los sospechosos para torturarlos. Es más que, creo que en este punto, especialmente desde que el polisario se ha desvivido por decir, espera, creemos en un mercado libre, queremos ser una potencia atlántica. Quiero decir, realmente se han desvivido. Tienen un sistema de gobierno bastante democrático, con elecciones competitivas y cosas por el estilo. Hay libertad para disentir. He visitado los campamentos varias veces y es una de las sociedades más libres que he encontrado en cualquier parte del mundo árabe. Pero creo que se trata más de perjudicar al rey Mohammed porque él, al igual que su padre, ha invertido mucho en vidas, recursos y todo para consolidar su ocupación. Ha convencido al pueblo de Marruecos de que lo están acogiendo y que solo intentan detener la agresión argelina. Si tuvieran un referéndum libre y justo y lo perdieran, la gente estaría bastante enfadada. Ya están molestos con el gobierno por la corrupción rampante, la ineptitud, la represión política y el hecho de que este es uno de los peores en el norte de África en términos de corrupción. Estadísticas sociales como la mortalidad infantil y la esperanza de vida son cosas básicas que causan mucha insatisfacción e increíble desigualdad. Hay mucho descontento en Marruecos y creo que si realmente siguieran adelante con un referéndum y Marruecos terminara perdiendo el Sahara Occidental, hay miedo de que eso podría ser la gota que colma el vaso. Eso podría cambiar las cosas. El rey podría ser derrocado y quién sabe qué lo reemplazaría. Personalmente, creo que la monarquía es un poco más sólida que eso, pero creo que parte de la preocupación subyacente es que simplemente necesitamos apoyar al aliado. El reconocimiento formal que Trump otorgó, que fue un paso más allá que las administraciones anteriores, fue a cambio de que Marruecos reconociera a Israel como parte de los llamados acuerdos de Abraham. A los EAU y Bahrein se les persuadió para que firmaran ofreciéndoles acuerdos especiales de armamento. Sudán accedió a firmar a cambio de ser eliminado de la lista de terroristas. Marruecos accedió a firmar a cambio del reconocimiento de su toma de poder ilegal. Esto podría ser la razón por la que Biden es reacio a rescindir el reconocimiento. Podría hacerlo fácilmente con un golpe de pluma, pero si lo hiciera, Marruecos podría romper relaciones con Israel en represalia. Entonces, la gente podría acusar a Biden de estar en contra de Israel y del proceso de paz. De hecho, la administración de Biden no ha reconfirmado formalmente el reconocimiento. Cada vez que se le pregunta al secretario de Estado Blinken o a alguien más al respecto, dicen, Apoyamos los esfuerzos del enviado especial de las Naciones Unidas. Pero cuando se les presiona sobre si mantienen el reconocimiento, repiten su apoyo al representante especial de la ONU. Es algo divertido. Sin embargo, si miras cualquier mapa del gobierno de los Unidos, no hay distinción entre Marruecos y el Sáhara Occidental. En contraste, si consultas Google, Apple, Rand McNally, National Geographic o casi cualquier otro mapa, verás a Marruecos y al Sáhara Occidental como entidades separadas, a menudo con una línea punteada para indicar una distinción. Pero en todos los mapas del gobierno de Estados Unidos, es un solo país sin demarcación alguna. ¿Ha sido así solo desde 2020 o ha sido así desde hace mucho tiempo? Desde 2020 solamente. Sí, es interesante cómo estos diferentes países quedan atrapados en una red de inconvenientes, ¿verdad? Porque no hay nada inherentemente que los empujaría a reconocer esto. Pero hay buenas razones secundarias que se han vuelto en contra de los saharauis. ¿Pero es la situación en este momento donde la frontera es estable? ¿O crees que Marruecos intentará eliminar el resto y ponerlo bajo su control? Quiero decir, más allá del Sahara Occidental. Porque parte del Sahara Occidental está realmente en el Sahara. Sí, lo siento, las zonas liberadas. Probablemente no, simplemente porque no hay recursos minerales conocidos allí, a diferencia de las lucrativas minas de fosfato en la zona marroquí. Todas las principales ciudades están en territorio marroquí y el muro de separación ha estado manteniéndose firme, así que realmente no hay mucho incentivo para que avancen. Casi nadie vive allí, sin mencionar todas las minas terrestres. Sería difícil para ellos avanzar. Sin embargo, debo mencionar que una de las razones por las que Argelia ha apoyado al polisario es que Marruecos tiene ambiciones irredentistas más allá del Sahara Occidental. Existe este concepto de Le Grand Maroc, o Gran Marruecos, que incluye partes del oeste de Argelia y prácticamente todo Mauritania. De hecho, a Marruecos le tomó un par de años reconocer a Mauritania después de que se independizó de Francia en 1960. Y en 1963 invadieron el oeste de Argelia, en lo que se conoció como la Guerra de las Arenas. Eventualmente, los argelinos los empujaron de vuelta a la frontera internacionalmente reconocida. Pero hay preocupación por el expansionismo marroquí y su interés en controlar más de su parte del Magreb. Para la última pregunta aquí, en su libro, usted utiliza el término irresolución para describir el conflicto. ¿A qué se refiere exactamente con eso? El hecho de que no se haya resuelto es perturbador y el estancamiento es preocupante, especialmente considerando las implicaciones legales internacionales. Este estancamiento ha llevado a una carrera armamentística entre Marruecos y Argelia, dificultando enormemente la consolidación de la Unión del Magreb Árabe. Esto ha perjudicado las economías de la región y ha contribuido a socavar la credibilidad de Estados Unidos y algunos países europeos. Estos países están comprometidos en sus esfuerzos por unir al mundo contra los intentos de Rusia de tomar más partes de Ucrania mientras apoyan esta política de anexión. Marruecos ha propuesto un compromiso sugiriendo un plan de autonomía para el Sahara Occidental, que ha sido respaldado por España, Francia, Estados Unidos y otros. Sin embargo, si lees la letra pequeña, la autonomía propuesta ofrece poca libertad real, con la autoridad última permaneciendo en manos del rey marroquí. Hemos visto en el pasado cómo la autonomía otorgada por regímenes autoritarios, como Haile Selassie en Eritrea y Yugoslavia con Kosovo, puede llevar a descomposiciones y conflictos graves. El problema principal es que si los saharauis quisieran autonomía bajo control marroquí, deberían tener el derecho a elegirlo. Sin embargo, la definición de autodeterminación incluye la opción de independencia, la cual la propuesta marroquí, respaldada por Estados Unidos, Francia y España, no permite. Por lo tanto, no constituiría un acto de autodeterminación, dejando la situación sin resolver. Es muy triste escucharlo, porque parece un conflicto congelado. Quiero decir, es obviamente un conflicto congelado y podría empeorar. Esto podría escalar una vez más. Una de las cosas tristes al respecto es que si lo comparas con la ocupación israelí, verás que Estados Unidos no ha presionado a Israel para que termine su ocupación bajo el argumento de que el liderazgo palestino no está unificado. Además de la autoridad palestina y Fatah, tienes a Hamas, yihad islámica y el Frente Popular. Algunos de estos grupos participan en terrorismo, algunos no reconocen a Israel y ninguno es particularmente democrático. En contraste, los saharauis occidentales, representados por el polisario, están unificados. Aunque no todos están de acuerdo con sus políticas y hay disensión, son reconocidos como el único gobierno. No hay facción rival. Nunca han cuestionado el derecho de Marruecos a existir, nunca han participado en terrorismo y son relativamente democráticos. En otras palabras, han hecho las cosas bastante bien. Esto también envía el mensaje de que incluso si los palestinos finalmente se organizaran, Estados Unidos podría no apoyar su autodeterminación, como no lo estamos haciendo por los saharauis occidentales. Y esa es otra lección realmente mala. Más personas habrían oído hablar del Sahara Occidental si se hubieran involucrado en terrorismo, pero decidieron no hacerlo. Han tomado el camino correcto. Su ejército guerrillero solo ha combatido a las fuerzas de ocupación dentro del Sahara Occidental y han perseguido la ruta diplomática de nuevo. La recompensa es la continuación de la ocupación con el respaldo de las potencias occidentales, resultando en un conflicto congelado. ...y tal练ido de la opción. Esto enfin se Standing. Gracias por ver el video.